De Santa Cruz, estamos aquí desde Santa Cruz, de Santa Roja, para los amigos Juan Carlos y Cirano, Cirano de Santiago, Juan Carlos, ¿dónde tú eres? De Puerto Plata, de Puerto Plata, parte norte, de la República Dominicana. Esta es la primera gira de Zona Roja en Tenerife, entonces estamos contentísimos de compartir con nuestros compatriotas dominicanos, el combo dominicano aquí en Tenerife. Y las cosas, estamos contentísimos. Ahora de nuevo, el combo dominicano, alemán, ven para acá, ven. El combo dominicano, aquí está con su alemán, 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 con su alemán. ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va? La República, un saludo para todo el mundo allá, especialmente para mi mamá, doña Ramona. ¡Pura cambrera! ¡Dona Roja! ¿Quiénes, vienes? De la Cruz. Saluda, saluda, saluda. Con mi compadre aquí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Te la voy a velar ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tío, fama en Europa! ¡Carlo Barret! ¡La vara que habla! ¡Ja, ja, ja! ¡La vara que habla! ¡Hey! ¡La vara que habla! ¡La vara que habla! ¡Ja, ja, ja! ¡La vara que habla! ¡Ay! ¡Feliz! ¡No, bro. Ganta para la foto. ¡Vienes, loco! ¡Ya la cámara! ¡Ha sentido! ¡Eh, bomba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!